Bien, vamos a cambiar de tema de la música, nos vamos a pasar a Asuntos Migratorios, nos acompaña amablemente en otras portuguesas, está aquí con nosotros José Caleb Fortis. Mucho gusto, Edwin. Bienvenido nuevamente, bueno, tú eres sugerente de Asesoría Migratoria, Ayuda de Asesoría Migratoria que Heriberto preside, pero obviamente tú también has tenido participación con nosotros. Hoy vamos a dedicar este tema o este espacio a hablar sobre los requisitos para la visa de turistas. Este espacio es importante porque por ahí hay una, digamos, mi estimado amigo, como una mala percepción de las cosas y con esto del fenómeno Trump, que mucha gente piensa que ya no están dando visas, hemos hablado muchas veces del tema, vale la pena recordarlo, y realmente sí lo están haciendo, ¿verdad? Digamos, el proceso no ha cambiado. Desmiéntenos esa situación porque hay una mala percepción. Claro que sí, Edwin, fíjate que hemos visto, bueno, desde enero que entró en poder este señor, este presidente, hemos visto que la gente ha dejado de aplicar, pero no hay por qué tener temor, ¿verdad? Aunque sí es cierto, han habido ciertos cambios, pero la embajada sigue emitiendo visas. De lo contrario, ya cerraron la embajada si no dieran ninguna visa, pero está en constante movimiento, la gente está aplicando y si usted cumple con ciertos requisitos, que también de los que vamos a hablar ahora, podría optar por aplicar alguna visa. En esta situación, mi estimado, te voy a decir el segundo nombre, Caleb. Sí. Básicamente, si tú consideras que es a raíz de esta situación, no es otra, ¿verdad? Lo que pasa es que hemos visto un fuerte impacto por parte de esto, el nuevo presidente. Y aunque ha impactado bastante, pero la embajada sigue emitiendo visas, aunque están estrictos en ese tema. Pero no han bajado el número de visas, es decir, o si ha tenido algún cambio. Ha habido una baja considerable. Cuando antes se consiguió una cita de aquí a un mes, mes y medio para la embajada, hemos visto que está ahora a una semana, a dos semanas el proceso para aplicar a una cita. Pero aún así, pues, hay posibilidades si uno cumple con ciertos requisitos. Mucha gente dice que esto de la visa es suerte, que quizás ya tienen al azar a quién se la van a dar. Eso no es cierto. Heriberto Rivera puede hablar con autoridad sobre este tema. Él tomó el curso consular, no es psicólogo. Mucha gente dice que los consulios son psicólogos y eso no es cierto. Es aplicar con los requisitos. Muchas gracias, tú nos has manifestado, y el mismo Heriberto, de que depende de un gran porcentaje de la forma como usted, es decir, de la entrevista como tal. Claro, por supuesto, un formulario bien llenado, ¿verdad?, con todos los requisitos básicos y requerimientos que esto pide, pero también la actitud de la persona ante el entrevistador. Pero bueno, hablemos de la visa como tal. ¿Cuáles son aquellos requisitos básicos que se están solicitando, que creo que no han cambiado en los últimos años, para que las personas tengan bien presente si en un momento determinado quieren solicitar la misma? ¿Qué es lo que tengo que tener listo para la hora, aparte del formulario que ustedes lo pueden llenar, ya lo van a explicar, para ir a la famosa entrevista? Claro que sí, mira, Edwin, uno de los requisitos importantes es la solvencia económica. Una persona tiene que demostrar que tiene ciertos ingresos para pagar ese viaje. Una persona que, por ejemplo, esté empleada en una empresa puede llevar una constancia de empleo. Otras personas son comerciantes y pueden enviar, lo que es una declaración de renta, de IVA. Otras personas tienen cómo justificarlo mediante una cuenta bancaria, aclarando también que hay que tener un buen movimiento en estas cuentas, porque si una persona mete dinero de la noche a la mañana, esto se puede tornar demasiado sospechoso y puede dar alguna negación. ¿De dónde sacó dos mil dólares y gana trescientos, cuatrocientos dólares? Entonces se ve muy sospechoso. Sí, ok, es muy manejo de la cuenta, es importante. Exactamente. Ahora, ¿a dónde fallan la mayoría de las personas? Porque tú estás teniendo un punto bien sensible a la cuestión de la cuenta bancaria, pero ¿dónde más podrías determinar que está uno de los tantos fallos que cometen las personas? Sí, otro requisito serían los arraigos. Muchas personas pueden tener quizás el dinero para aplicar, pero se olvida de que un lazo familiar como tener esposa, estar prometido, hijos, algo que lo hace que el Salvador... ¿Está comprometido funciona también? También funciona, pues tener un compromiso con alguien para regresar al país. ¿Y cómo lo demuestra? Es decir, porque digamos noviazgo, que se va a casar, vaya. Bueno, muchas jóvenes, ¿verdad?, que son mujeres, tienen su año de compromiso, otros ya se van a hacer calaboda, van a ir a comprar su vestido de novia, son temas que también pueden involucrar, o a veces la pareja con quien se va a casar tiene visa, votar también por aplicar junto con esa persona, es decir, que va a viajar con ella. Mira, José, yo te quiero hacer una pregunta, y tú nos vas a, digamos, orientar mejor. Fíjense que muchas veces cuando esas personas van a solicitar visa, se ponen una formata, a lo mejor si tienen un saco se lo ponen, ¿qué sé yo?, la presentación, que me parece muy importante, no solo porque vas a ir a pedir la visa, uno va a andar presentable en la vida, es decir, no necesariamente trajeado, pero de una forma, digamos, ordenada, afeitado, si es que hubo por lo menos recortada la barba, etc., el cabello, etc., etc. ¿Qué papel juega visualmente para los cónsules la presentación física de la persona que van a solicitar la visa? Te lo pregunto porque muchos piensan que por ahí puede ser un problema. Sí, sucede, y es que recordemos que la primera impresión habla bien de uno, es cierto que no muy vestidos, como que vamos para la playa, ni tampoco demasiado exagerado, ¿verdad? Va a tener un premio Oscar, ¿verdad? Exactamente, lo que decimos es que hay que ir como de este, con buen juicio y casual, como lo haría también en su trabajo. Por ejemplo, un médico, si hay, bueno, él anda con gabacha siempre, su atuendo laboral, pues, habla muy bien de él. Algunos podrían optar por llevar incluso el traje de la oficina, ¿verdad?, que tienen su camisa con el logo de la oficina, y después de la entrevista va a irse a trabajar, puede optar por llevarlo sin ningún problema. Puede crear una buena imagen. Así es, puede demostrar que también está trabajando en esa empresa, no cualquier persona tiene una camisa de esa empresa, entonces es una manera de demostrarlo. Puede ir casual, modesto y de una manera presentable. Mira, hablando del formulario, hemos platicado muchas veces que esto es como su radiografía, ¿verdad?, donde le dicen, mira, usted está fracturado porque aquí está bien. Entonces decir, perdónenme, pero el formulario es de vital importancia, muchos tienen un inglés básico, felicidades, pero yo creo y considero que si es necesario, y de hecho sí lo es, con una persona que domine mejor el inglés, incluso visitando una oficina migratoria como lo de ustedes, que mejor me dejen en el formulario, ¿verdad? Es decir, puedo hacer una cita, no es un costo muy elevado, me da cierta seguridad para ir a la entrevista, y estoy seguro que va bien redactado en base a los últimos, digamos, movimientos en cuestiones migratorias. ¿Qué recomendación puedes dar tú con eso? Porque el formulario, en todo caso, debe estar bien redactado. Exactamente, y Heriberto ya lo ha mencionado en muchos programas anteriores, y vale la pena repetirlo, porque mucha gente de esto piensa que, no, lo voy a llenar, y ya estuvo. O porque mi amigo o mi amiga me lo va a llenar. Y antes era una página en revés y derecho, ¿ahora cuántas páginas son? Cuatro, ¿no? Ahora son casi cinco o seis páginas, son varias preguntas que uno debe de llenar. Es importante que se asesore muy bien, que todos los campos vayan bien digitados y vayan con una correcta escritura al inglés. La parte más importante es la sección del trabajo también, cuando dice describir cuáles son sus actividades, qué es lo que hace en su trabajo, a qué se dedica. Muchas personas solo ponen empleado, panadero, comerciante, pero no dice nada, el consul se queda a la luna, si no sabe qué es lo que hacemos nosotros. Otra cosa en la entrevista que usted diga como que es maniquiva, que no habla nada, como que es estatua, perdón las comparaciones, no estoy burlando la situación, sino más bien es una realidad que... Sí. Y usted como se... Si no me preguntan, no voy a hablar, ¿va? Ah, sí. Y le pasa lo... No, usted era muy seguro de sí mismo, romper el hielo, ¿verdad? Saludar de una forma muy amigable. Es que eso es una cosa que explicaba la vez pasada un psicólogo, de que uno debe prepararse psicoemocionalmente para las cosas, pues. Sí. Estamos hablando de una entrevista, laboral, familiar, lo que sea, pero esto es una cuestión que habla muy bien de sí o de usted, ¿qué va a decir y cómo lo va a decir? Sí, así es. Más que si llega con corbata o no. Sí, muchas personas lo que pasa es que entran en miedo escénico, entran en pánico y en vez de hablar, expresarse, se quedan callados y solo contestan sí, no, como que son robots. Y eso es lo que erróneamente muchos asesores migratorios están haciendo en El Salvador. Le dicen a la gente, no hables, deja que el cónsul haga las preguntas, pero ¿cómo vamos a convencer si en la entrevista no decimos nada? José, para finalizar, el correo que usted puede comunicarse directamente con Inglaterra de Estados Unidos, muchas veces lo hacemos por Skype, dirección de acá, cuéntanos cómo nos contactamos. Claro que sí, pueden comunicarse en oficina el 2298, 9685 y el 9686, desde Estados Unidos al 703-636-5906. Tenemos un correo habilitado, usamigracion.com y estaremos dando respuesta también a sus consultas. Es importante que nuestra dirección esté en Condominio Plaza Suiza, local 25 en el segundo nivel, en San Salvador, en ningún otro lugar tenemos oficina. San Miguel y Santa Ana, nada de eso. Única oficina, San Salvador. Bueno, platicamos con José Calé Forti, él es el sugerente de ayuda a asesoría migratoria. Gracias, José, y bueno, interesante el tema. Ahí está la información apreciado abajo en la pantalla. Y bueno, hay que seguir trabajando para que las personas se orienten de mejor manera y poder tener un éxito en la entrevista de la visa. Claro que sí, y la próxima vez tal vez podemos hablar más ampliamente del formulario, cómo podría ser algo bueno en llenarlo. Excelente. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, hoy tenemos música también interesante, si el invitado especial es usted en su casita.